Hoy os traigo una pieza única en la realidad virtual y que por desgracia como nos tienen acostumbrados los estudios grandes no fue tratada con el mismo que merece en su conversión a realidad virtual y han tenido que ser los usuarios a lo largo de los años los que perfeccionen y mejoren todo esto Hoy vamos a hablar de Skyrim VR Os voy a enseñar cómo instalar los mods, cómo ponerlo en castellano y cómo activar DLSS para mejorar el rendimiento Todo eso incluido en un solo mod que con tan solo pulsar un botón se instalará y podréis jugar el tirón Es más que un solo botón realmente pero os aseguro que es la forma más sencilla que hay para instalar casi todos los mods o los más importantes para jugar Skyrim VR en el máximo esplendor Llevo varias semanas investigando las diferentes formas de meter los mods, cuáles elegir y creo que este es el mejor o al menos el más sencillo Además he conseguido los archivos necesarios para traducir el juego en español tanto en audio como en texto con ciertas excepciones porque hay cosas que no salen 100% en castellano como pueden ser las misiones Por desgracia el diario de las misiones no he sido capaz de traducirlo al español Los mods lo suelen realizar gente de habla inglesa y este en concreto no da soporte a otros idiomas Por lo tanto ellos lo único que te dicen es que te busque las habichuelas si lo quieres traducir a tu idioma Este vídeo viene dado por la reciente implementación del DLSS en el propio juego Gracias también a un mod y que ayudará a la gente con peor rendimiento a poder jugar el juego en unas óptimas condiciones Así que ya explicado todo os voy a dar unas últimas advertencias sobre el mod Y es que este mod trae muchísimas mejoras de jugabilidad que deben ser exploradas y configuradas al gusto Lo cual daría para otro vídeo o lo podéis investigar en los propios enlaces Es que os dejaré abajo en la descripción Es bastante denso aunque hay un montón de opciones para modificar esa jugabilidad y dejarla a vuestro gusto 100% En este vídeo no exploraremos esas opciones en detalle Pero quien sabe si en un futuro cercano puedo daros otro vídeo con ese concepto Explicado paso a paso que opciones usar para mejorar toda la jugabilidad y ponerla al gusto Por supuesto siempre que vea que el contenido os ha gustado, he visto mucho apoyo Pues me veré forzado personalmente a ayudaros y a buscar una solución para que vosotros no tengáis que comeros tanto la cabeza Y ya los quebraderos de cabeza pues me los como yo Así que si os gusta el contenido no dudéis en apoyarlo Like, suscripción, no cuesta nada Y además ayudaréis a que los mamuts no se extingan en Skyrim A no ser vamos con el tutorial Vale chicos os voy a explicar paso a paso como instalar el mod de Skyrim VR Veréis que facilito y que rápido se apaña todo Todos los links que sean necesarios os los dejaré en el cajón de descripción Recordad Antes que nada debemos tener el Skyrim VR original Podemos conseguirlo en case bastante barato o comprarlo en Steam Aunque en Steam ya os digo que está a 60€ Precio bastante elevado Así que yo os recomiendo pillar una case en una página de estas de confianza Y por 15€ a lo máximo podéis conseguirlo Es un precio más que recomendado para este pedazo de juego Una vez hayamos añadido el producto a Steam Debemos obligatoriamente al instalarlo Recordad, obligatoriamente Si no lo instaláis en inglés no va a funcionar todos los siguientes pasos Una vez instalado en Steam Os recomiendo abrirlo por lo menos una vez con las gafas Para ver que funciona y que se creen los archivos necesarios de guardado Por si acaso hubiese algún problema al no haber abierto el juego Una vez hecho eso Primer paso Nos metemos en la web de Wabajack Y nos descargamos el programa Una vez descargado Os recomiendo meterlo en una carpeta específica En la que vayamos a instalar el mod de Skyrim Normalmente en otro disco duro en el que tengamos suficiente espacio Porque ya os digo que el mod ocupa 100 GB Una vez tenemos la carpeta creada Arrancamos Wabajack Nos descargará los updates Una vez se nos han descargado los updates Se nos abre esta ventana En la cual podremos acceder a los mods Pero primero damos a ajustes Esta ruletita Y aquí deberemos loguear con Nexus Mod ¿Qué es Nexus Mod? Vamos a la web de Nexus Mod Deberemos loguear nuestra cuenta O registrarnos si no lo estamos Y una vez registrado ya podremos acceder a todos los mods de Skyrim U otros juegos Hay una cosa que os recomiendo Porque si no vais a tener que esperar Y esperar y esperar Y ir dando clic y clic y clic A todos los mods Y es que os hagáis Premium Aunque sea solo por un mes ¿Vale? 5 libras Es algo bastante económico Y merece la pena Porque se van a descargar los 100 GB del mod En 15-20 minutos Dependiendo de vuestra conexión obviamente Pero no vais a tener que hacer nada Solo vais a dar un clic Y ya tenéis el mod instalado Todo perfectamente Recordad también daros de baja Para que luego no os cobren más meses Solo el mes en el que os queréis suscribir Porque se autosuscribe para los demás meses Una vez hayamos hecho eso Y ya estemos logueados en Nexus Mod En Wabajack Daremos aquí a Proced Mod List Nos cargarán los diferentes mods Que hay Todas las listas de mods En caso de no encontrar la que yo digo Buscaríamos aquí Skyrim Y aquí aparece Primera Pero podréis exponer aquí FUS Para que aparezca Vale, ya hemos encontrado el mod Este es el mod Y le debemos dar a la flechita Nos cargará Y cuando sale el símbolo de Play Le pulsamos Importante esta página Que es como una Wikipedia del mod Que nos incluye todo Aquí nos indica Los cuatro modos Que incluye el mod Y las diferencias entre cada uno Si bajamos más abajo Nos indica Cómo instalarlo Y los problemas Que podríamos tener Nos indica Cómo elegir las configuraciones Y cuáles nos pueden interesar más Nos cuenta Qué diferentes mods hay Y para qué sirven Cómo configurarlos Y un largo etc O sea que si queréis Una vez os haya instalado el juego Estudiaros Todo esta página Seguro Seguro que os vendrá Muy muy bien Digo estudiar Porque sin duda Tiene tela De todas maneras Hay un Discord de la comunidad En el cual podréis entrar Y preguntar directamente A la gente que está metida En el tema del mod A lo mejor ellos Os pueden ayudar más fácilmente Una vez nos sale esta ventana Debemos marcar Donde queremos Que se nos instale todo Si me habéis hecho caso A las indicaciones anteriores Ya tendréis creada la carpeta Donde habéis metido El Wabayack Entonces Eligiríamos La carpeta concreta Y ahí Se nos descargaría Todo el mod Y se nos instalaría Todo Solo tendríamos que dar a play Y esperar Esto que estáis viendo aquí Es lo que os aparecerá Si os ha fallado la instalación ¿Y por qué ha fallado? Pues porque lo tengo ahora mismo Puesto en español Y esto es lo que no os debe pasar Si lo tenéis en inglés Os pondrá Instalación correcta Antes os dije Que metieseis los mods En la carpeta Que metisteis El Wabayack Es más recomendable Que creéis una subcarpeta Dentro de la propia carpeta Como he hecho yo En esta carpeta Se habrá instalado Todo lo necesario Para jugar el juego Y además Todos los mods Descargados Estarán aquí Para arrancar el juego Muy sencillo Debemos buscar la carpeta Mod Organizer Abriremos Y se nos abrirá esto Esto es esencial Para iniciar el juego Depende del modo Que queráis cargar Aquí tenéis las diferentes opciones Yo os voy a explicar Con este Que es el que he jugado yo Y para iniciar el juego Debéis tenerlo en PlayFuzz Si no tenéis puesto esto No os arrancará el juego Como es debido Ahora os voy a explicar Las opciones Que tenéis que Activar o desactivar Y luego os contaré Cómo ponerlo en español Para terminar El mod está Súper bien organizado Por carpetas Y cada carpeta Nos dice El tipo de mod Que tiene dentro Aquí nos indica Cómo iniciar Si usamos Un visor de meta Unas Oculus Quest O unas Meta Quest O lo que sea Lo recomendable es Activar Open Composite Que hará que el juego Se inicie directamente Desde Oculus Y ganemos mucho En rendimiento En caso de tener Un Aspico O cualquier visor De PCV Lo desactivamos Y el juego Se lanzará por Steam Yo como tengo Un Asmeta Lo activo Y nos podemos olvidar De eso Otro dato importante DLA DLS FSR Si activamos varios A la vez Probablemente nos aparezca Un cuadrado negro En medio de la pantalla ¿Vale? Entonces debemos elegir ¿Qué queremos usar? DLSS Nuestro rendimiento Anda corto Activamos DLSS Que queremos Que se vea más nítido Activamos FSR Ya dependiendo De cada uno Yo como de rendimiento Voy bien Activo FSR Cada uno Que vea Cómo rinde Y cómo funciona El juego Y opte Por una opción En consecuencia Estos son los Saddles Y cambian La iluminación Y la forma De ver Todo lo que viene A ser el mundo De Skyrim Yo tengo elegida Aurel's Dream Que se ve muy bien Y muy bonito Pero como podéis ver Pone High Cost Quiere decir Que chupa bastante rendimiento Por lo tanto Como he dicho anteriormente Dependiendo de Cómo vayas de PC A lo mejor Te interesa quitarlo O poner otro Como por ejemplo Este que pone Low Cost ¿Vale? Yo me quedo con Aurel Dreams Que se ve muy bien Y me funciona bien De todas formas Y aquí hay un montón De opciones Que deberéis Investigar Más a fondo Si de verdad A lo mejor alguna No os interesa Tenerlas Las utilidades Y esto Normalmente No es necesario Quitar nada Interface Tampoco El bindeo De los controles Tendréis que mirar Los controles Y ya decidid Si queréis uno Si queréis otros Si tenéis unas index Por ejemplo Necesitaréis poner este Este bindeo Y quitar este Todo esto Debería ir encendido Y una cosa importante Aquí sí En 1.7 VR Gameplay Mods Si no queremos iniciar El juego En un inicio alternativo Lo que quiere decir Que queremos jugar Al juego Como se creó Desde el inicio Lo que es la historia Debemos desactivar Esta opción Esta opción La debemos desactivar Para iniciar el juego Desde el inicio Que por cierto Importante El juego al principio Tiene bug Un bug Que en la parte inicial Del juego Veremos todo Desde una cámara alta Y puede que haga Alguna cosa extraña Hasta que no llega El dragón Por primera vez El juego No se vuelve Estable En cuanto a lo visual Puede que haya Algún traqueteo de cámara Y pueda marear Así que tened cuidado Con eso Tenéis un montón De cosas más Pero que yo No he tocado Y he dejado de fábrica Así que ya Dependerá de vosotros Si queréis Investigar más a fondo O no Pero ya os digo Que el juego así Está suficientemente bien Ahora para poner El lenguaje en español Tenemos que ir de nuevo A la página de Nexus Mod En la cual Buscaremos Las voces en español Parte 1 Y parte 2 Descargaremos De manera manual Y una vez descargadas Iremos otra vez Al Mod Organizer Daremos a File Y a Install Mod Buscaremos Parte 1 Y parte 2 E instalaremos Las dos Daremos a Abrir Y aquí nos saldrá El nombre Daremos a OK El mod probablemente Nos aparezca aquí abajo Del todo Y deberemos subirle Hasta el 1.9 Que es Core Audio Files Una vez los hayamos subido Aparecerán aquí Estos dos Que los hemos movido De abajo a arriba Y aparecerán marcadas Las voces en inglés Las voces en inglés Debemos desmarcarlas Y marcar las voces en español Y ya tendremos las voces en español Ahora vamos con Los textos en español Los textos en español Como os he dicho No salen todos 100% Pero nos ayuda mucho Lo que nos traduce Así que os comento Cómo hacerlo Os voy a dejar las carpetas Para descargar También en la descripción Tendréis que entrar En la carpeta En la que se os ha instalado El mod Daréis a Mod Y aquí tendréis que buscar La carpeta Cleaned Master File Pulsaremos sobre ella Y aquí dentro Tendréis que copiar La carpeta Strings Y la carpeta Interface Que estas dos carpetas Os las voy a dejar Para que las descarguéis Tal cual Las meteréis En la carpeta Cleaned Master Files Y ya aparecerá En español Una vez hecho esto Volveremos al Mod Organizer Seleccionado El perfil Le damos a Run Y puede que tarde un poquito No deis a Unlock Porque entonces El juego no se ejecuta Esperad un poquito Porque suele tardar Y os arrancará el juego Sin problemas En teoría siempre Vale chicos Pues como podéis ver Ha arrancado Y está en español Estos son los pequeños problemas Que pone por ejemplo Configura Tien Pero bueno Se entiende Igual que en créditos La E no aparece Pero le damos a continuar Continuar la partida guardada ¿Veis? Hay cositas que aparecen en inglés Yo los gráficos Los tengo en alto Y la verdad es que el juego Se ve muy muy bien Aquí podéis ver Que están las cosas en español Campamento sombrío Paso norte de Corva Quebradiza Paso sur Todo esto aparece en español Mapa local Y si hablamos con algún NPC También nos hablarán español Lo único que ahora mismo No tenemos a nadie a mano Como veis Podemos lanzar El arma Como si de Thor Se tratase Este es uno De los muchos Efectos Que causa el mod Y que es Una pasada Y nada más chicos Así de simple O sea Ha sido bastante sencillo ¿No? Abajo ya sabéis Os dejo todos los enlaces Para que lo descarguéis Si no me he explicado bien En alguna cosa Me dejáis abajo Lo que sea en los comentarios Pero Es que no tiene más Lo más complicado luego Es aprender a jugar Porque hay que ir viendo Cómo son los controles Yo os digo que ayuda bastante Que os echéis un vistazo A la wiki Que os sale cuando vais a instalar el mod De todas formas Os la voy a dejar abajo Y de verdad Espero que os haya sido de ayuda Yo os digo que el rendimiento Me va espectacular Funciona muy muy bien Y espero que a vosotros también Ya sabéis Si os gusta el contenido Like Suscripción Y nos vemos En más vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!